Mucho más dramático, más despiadado, una película desencadenada, una película emocionante, una película espectacular. Una película diferente. Whisky y Gloria, ¡vivan los más gregos! Procura no desperdiciar las balas, cuestan mucho. La bala era mía y hago lo que quieras. Una película divertida. Siete pistolas para los más gregos. ¡Encender el fuego ya! Con un grupo de actores de fama internacional. El auténtico ídolo de los westerns de Hollywood, Robert Wood. Agatha Flory, la indómita muchacha que ansiaba vengar la muerte de su padre. Fernando Sánchez. Leo Anchori. Una familia escocesa, algo avara y turbulenta, pero de una simpatía avasalladora. ¡Viva los más gregos! Siete pistolas para los más gregos. Lárgate, si no quieres que te dé una lección. Es que quiero una lección. ¿Cómo? Sí, yo opino que siempre se puede aprender algo en esta vida. Y si alguien quiere darme una lección, yo la acepto. Me gusta el gringo. ¿Cómo te llamas? Creo que a veces unas pocas horas valen más que toda una vida. Siete pistolas para los más gregos. Con el expreso de Santa Fe, el famoso tren del oeste que transportaba oro y violencia. Siete pistolas para los más gregos. Siete western en una sola película. Realizadas en un texto de Salkaa, realizado en los impresionantes paisajes de guarif, los que jamás habían aparecido en la pantalla. ¡ ми